buenos días mirar aquí este chico está súper equipado pantalones super perucaco y lleva una cantiflora de última generación ahí veis para estudiar canina que se le ha chorado al hijo hombre claro qué vergüenza, chorandamios bueno nos vamos a tirar por aquí abajo y vamos a ir por toda esta cresta para viajar por ese valle como disfrutamos chavales venga aquí hola aquí andamos bajando poquito a poco mirad por dónde vamos por aquí y el tato que está por ahí una buena bajada seguimos disfrutando mirad por dónde estuvimos a ver si lo veis los compis mirad qué guapo con muro buenas bueno vamos a hacer aquí una panoramica para que veáis no se ve mucho no se ve nada saco la pala saco el palo bueno estamos creando todos los montes yo creo que estoy del punto más alto ya veis un poco aquí a ver toda la zona esta y desde aquí se ve todo 800 todo al galario el puerto de la Gorta todo Bilbao toda la zona de por aquí de Urquiola una puerta una puerta una puerta ¿qué veis? toda la zona de Urquiola una puerta vamos ya por aquí una ruta de espectacular chicos aparte que el día está chapo de los buenos así que nada vamos a seguir corriendo un poquito por aquí porque encima nos deja y ya sabéis trae el run y a saco hasta luego buenas otra vez aquí damos zapatilla un poco a esta zona que nos deja correr uy que de agua de pueblo aquí me cago en la hostia pero no son de gorretes mis zapas ya me he mojado bueno ya veis al tato que no para el cabrón por donde venimos que venimos de estos montes de por aquí ya veis que cosa más chula el día el día está muy guapo muy guapo muy guapo muy guapo Andy bueno aquí estamos trabajando bueno aquí estamos trabajando las simas que tenemos por ahí 30 metros bueno venimos toda esta parte de aquí atrás corriendo ya lo que deja muy bien es un test y ahora ya nos toca bajar pues por donde por todo esto por aquí es más o menos bastante de correr así que vamos a correr un poquito y seguimos con la aventura ahí vemos a mi compi mira que cosa más chula mira mira voy a agarrarme a mol muy bien a mol bueno 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 aquí estamos ahora nos toca más o menos llanear esta zona mirad por donde venimos por aquí atrás toda la cresta de atrás esta es toda la zona de las simas ¿cuántos kilómetros llevamos? 10 10 bueno ya veis venimos por aquí mira que simas tenemos por aquí nos queda por aquí es que van ahí no voy a bajar es que se ha hecho cabales aquí acabando mirad aquí estamos aquí en la casita esta y venimos todo por ahí bueno todo mira lo que hemos hecho es todo estos tres crestas de aquí ese fue el inicio hemos dado toda la vuelta veis aquel pico este que se ve aquí también lo hemos hecho y ya hemos estado volviendo por todos estos caminitos que esta zona se deja correr mucho bien mucho bien y mucho mejor y aquí nada estamos ya acabando la ruta hemos corrido ahí un buen rato y bueno también están con un dron y está aquí la casita esta ¿qué pasa chaval? ¿qué pasa? el chalet el chalet este el chalet el chalet aquí el el constructor este se está haciendo también otro otro lado usado aquí no aquí estoy robando piedra está robando piedra así que nada bueno ya veis aquí el edificio guapo ¿eh? y ahora nos toca volver por aquí mira están ahí volando un dron ¿lo veis? y bueno yo creo que con esto vamos a dar concluida a la ruta luego haremos el último abajo pero ya veis que guapo es que al día mejor no puede estar venga